GTI presenta todo sobre factura electrónica y temas tributarios para que tenga sus cuentas claras, haga sus consultas, tome nota y evite sanciones. 12 con 12 minutos, continuamos en esta segunda emisión de Noticias Monumental, ahora con nuestra sección de GTI, la factura electrónica confiable, para que usted haga sus consultas sobre facturación electrónica y sobre presentación de impuestos, sobre declaraciones de impuestos. Ya está con nosotros don Álvaro Retana, gerente general de GTI, a quien agradecemos que nos acompañe esta tarde, don Álvaro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Paul, encantado de estar con ustedes. Gracias, y gracias también a nuestros amigos oyentes que, si tienen alguna duda, pueden contactarnos al 905-222-0000, 905-222-0000, o también a nuestra plataforma de WhatsApp, el 89935-935-89935-935, para que usted haga sus consultas. Don Álvaro, para empezar, estamos prácticamente terminando el mes de noviembre, ya estamos, ya las empresas y las pequeñas empresas deben visualizarse para el mes de diciembre, que tiene muchas características, tiene que ver con el pago del IVA, con la declaración, precisamente la liquidación anual del IVA. Bueno, hay mucho que preparar en estos últimos días del año. Sí, a las empresas, ya noviembre prácticamente estamos fuera, y viene un mes bastante duro para todas las empresas, porque toca cerrar el año, toca cerrar contabilidad, pagar los aguinaldos, y dejar todo listo para empezar el año nuevo, y como sabemos, empezarlo con una cuesta de enero. Pero el 15 de diciembre, que es el próximo día que tenemos que hacer la presentación de declaraciones, el 15 de diciembre toca presentar la declaración del IVA, es jueves 15 de diciembre, se presenta declaración del IVA y declaraciones del impuesto de la renta sobre ganancias de capital mobiliario. El 15 de diciembre, además, se presenta declaraciones autoliquidativas que tienen las empresas, esas declaraciones que se hacen por retenciones en salarios, cuando se les retiene la renta, por dietas, por transportes, y otro tipo de retenciones, toca hacerlas este jueves 15 de diciembre. Ese es un punto muy importante, don Álvaro, por ejemplo, si yo tengo una cantidad de empleados que normalmente se les paga renta, se les paga todas estas partes de impuestos, Bueno, ¿debo declarar para ese día el asunto de la retención de la fuente? ¿Qué es el proceso? ¿Cuál es el proceso en este caso? Es correcto. A los empleados, a partir de cierto monto de salario, hay que empezar a retenerles la renta. Es decir, el trabajador también paga renta a partir de cierto monto salarial, pero el trabajador no es el que hace las declaraciones, estas las hace la empresa. Entonces, la empresa retiene esos montos, los contadores ya saben cómo hacer los cálculos, hacen las retenciones y hacen una planilla especial para declarar esas retenciones que se hicieron, y para decirle al Ministerio de Hacienda, aquí está el dinero de la renta de estos trabajadores a los cuales les retuvimos estos montos, y esos montos hay que declararlos y pagarlos el 15 de diciembre. Es decir, que digamos, yo tendría que ser, si tengo varios empleados que pagan renta, que ya pasan del tope de renta, tengo que hacer una planilla y presentar, eso no se paga mes a mes, se lo deducen a uno mes a mes, pero todo lo del año lo tengo que pagar ese día. No, es mes a mes que hay que ir haciendo los pagos, se deduce mes a mes y se va pagando mes a mes todos los días 15. Pero sí se presenta la declaración. Sí, se presenta la declaración y se hace el pago todos los meses. Ese es un punto muy importante porque esto sí es, además es una carga un poquito más, o sea, es una declaración más que hay que presentar para quienes tienen empleados cuyos salarios ya sobrepasan el pago, ya tienen que estar tasados con el pago del impuesto sobre la renta. Ya tenemos algunas preguntas, don Álvaro. Dice, Carlos Ortiz de Atillo, ¿qué pasa si durante el año no presenté ninguna declaración y dos meses no pagué? No me dice cuál de todos, cuál de todas las declaraciones. Bueno, aquí es importantísimo lo siguiente. Hay multas por no presentar declaraciones que son de 231.100 colones cada una. Por cada declaración que usted no presentó le van a cobrar 231.000 colones. Pero aquí es muy importante. Esto es cuando es el Ministerio de Hacienda el que hace el cobro. El consejo es inmediatamente abre el ATV de Hacienda y presente esas declaraciones, aunque sean retrasadas, pero no espere a que le pongan la multa. Si las presenta, es posible que evite el tener que pagar multas por no presentación. Entonces, es importante presentarlas. Entonces, si no tiene el dinero para pagarlos, no importa, las presenta y lo que empiezan a correr son intereses por el dinero que usted no ha pagado y luego va a pagar con una cierta multa e intereses, pero es mucho menor que esos 231.000 colones si no las presenta. Muy bien. Sí, aquí nos acaba de declarar que es IVA y renta. No ha presentado ninguna declaración y en dos meses no pagó. En ese caso, es presentar todas las declaraciones atrasadas y pagar, ahí sí, con un poco de interés, lo que no ha pagado. Es correcto, así es. Muy bien. Don Luis Astuda desde San Carlos dice, yo trabajo con el gobierno y me cobran renta, pero tengo un servicio privado de comida. ¿Cuál es mi situación para el pago de renta y para declarar? Es muy interesante porque si tiene un servicio privado de comida, también tiene que pagar renta por ese servicio privado de comida, pero como tiene dos ingresos y como en el trabajo ya paga renta, en el servicio pagado de comida debe pagar renta desde cero. Entonces, prácticamente todos los ingresos que tenga como trabajador independiente por ese servicio de comida, tiene que llevar la contabilidad, tiene que hacer la declaración y tiene que pagar renta por ese otro concepto también. Don Álvaro nos pregunta Don Carlos Muñoz desde Washington. Dice, ¿alguna recomendación fiscal para la persona costarricense que resida fuera del país y tiene un contrato de corto plazo para una labor remunerada en el país? Sí, ahí va a tener dos cosas, porque en otros países depende de la condición en que esté, puede que le aplique la renta global en el otro país. Acá en Costa Rica todavía no. Aquí lo que tendría es ese contrato remunerado, por ese contrato va a presentar facturas, va a recibir este dinero y va a tener que pagar una renta por esos dineros que está recibiendo. Pero nada más tener cuidado de que no le aplique la renta global, sería ya con la situación del otro país donde se encuentra. También nos pregunta Don Julio Solís desde Pérez Celedón. ¿Qué pasa si no he pagado el adelanto de renta y no tengo plata para pagarlo en este diciembre? El adelanto de renta, bueno, es importante, se paga el viernes 30 de diciembre. Ahí el problema es que si no paga uno, los adelantos se le van acumulando. Se acumulan durante el año y luego ya cuando haga la declaración de renta, que es en el mes de marzo le va a tocar pagar todo el año de renta. Entonces es un golpe muy fuerte para las empresas tener que pagar todo un año de renta más si no ha podido pagar los adelantos. Esto por lo general es un problema serio, incluso podría poner a la empresa en una situación muy complicada de insolvencia porque viene una cuesta de enero muy dura para las empresas. Acordémonos que han subido las tasas de intereses, entonces las empresas que tienen préstamos están viendo complicada esa situación, han subido los costos de las materias primas. Eso es complicado. Ahora hay que pagar aguinaldos, hay que pagar los impuestos de los vehículos. Y podría estar complicado porque ya tiene que hacerle frente al pago total de la renta, entonces se le puede complicar. Ahora, si es importante de que si los resultados de este año no han estado bien, es muy posible que la declaración de renta no vaya a ser tan fuerte y entonces el monto que tenga que pagar sea menor. Lo principal es consultar con el contador para que lo ayude a hacer el flujo de caja, las proyecciones y se prepare para ese pago final de la renta que tiene que hacer en el mes de marzo. Don Álvaro, también ya empiezan las empresas, o deberían por lo menos las empresas, empezar ya a prepararse para lo que es el cierre fiscal, no esperar prácticamente a fin de año porque ya el 15 de enero tendría que presentar IVA. Recordemos que muchas empresas van a cerrar operaciones el 23 de diciembre, se pueden ir por una o dos semanas y ya cuando vengan, si vienen con el calendario de gobierno que es el 9 de enero y prácticamente tienen encima la presentación de las declaraciones y de muchas declaraciones. Estamos hablando del IVA y además las declaraciones anuales. Sí, y en enero es una situación muy importante porque muchas empresas tienen proporcionalidad cuando son empresas que tienen facturas con diferentes tasas de impuesto al valor agregado, trabajan con proporcionalidad y entonces en enero es una declaración especial porque tienen que presentar no solo el IVA sino también hacer esa declaración de proporcionalidad y además todas las declaraciones anuales como las de retenciones en la fuente donde hay que hacer un cierre y la de 151 para todos los documentos que no sean electrónicos hay que hacer la presentación. Entonces es importante empezar la revisión con su contador desde ahora para ordenar los meses, hacer el cierre de noviembre que ya casi terminamos noviembre y prepararse para el cierre de diciembre de modo que quede suficiente tiempo para hacer el cierre fiscal en una forma ordenada y que no nos vaya a coger sin tiempo porque luego los montos que hay que pagar podrían ser difíciles de ajustarse entonces hay que ir tomando las previsiones desde ahora para saber cuáles declaraciones hay que hacer cuáles montos hay que pagar y cómo vamos a obtener los fondos para pagar esos montos cómo se va a hacer ese presupuesto de efectivo en meses que son difíciles con la cuesta de enero. Don Álvaro, parte de ese orden es tener un buen sistema contable y GTI va a lanzar este 2023 ese sistema de contabilidad que se integra con la factura electrónica tal vez vamos a tomar los minutos que nos quedan de esta sección para que usted nos hable sobre este sistema este nuevo sistema de contabilidad que se integra con la factura electrónica en GTI Sí, la clave es la siguiente en México existe la contabilidad electrónica México empezó 10 años antes con la factura electrónica y ya está con la contabilidad electrónica Brasil ya está con la contabilidad electrónica varios países están avanzando en ese sentido Costa Rica va a tener la contabilidad electrónica entonces Hacienda en algún momento va a tomar la decisión vamos a contabilidad electrónica que qué es lo que pasa va a dejar desprotegido a muchos costarricenses principalmente profesionales independientes y microempresas que lo único que hacen es la declaración del IVA y la declaración de la renta y no llevan una contabilidad por ley están obligados a llevar una contabilidad incluso esta contabilidad tiene que estar basada en las normas internacionales de información financiera entonces GTI para proteger a estas personas cuando Hacienda pida vea ocupo la contabilidad va a sacar una contabilidad especial para profesionales independientes para micros y para pequeñas empresas de modo que el contador tenga un apoyo para poder coger y a iniciar desde las facturas emitidas las facturas recibidas tener los soportes contables hacer las declaraciones y tener los libros contables que Hacienda le va a pedir en el momento en que tome la decisión de que va para contabilidad electrónica bueno muy importante don Álvaro ya para que usted nos diga bueno como cuando se va a poner en implementación ese sistema o si alguno de nuestros oyentes tiene más dudas y necesita alguna aclaración como los contactamos el contacto es en el 2105-4400 el sistema ya lo tenemos listo y la idea con los contadores es que podamos iniciar el nuevo periodo fiscal con este sistema que se llama Quede Claro Contable Quede Claro Contable se basa en las declaraciones del IVA y de la renta para llevar la contabilidad y entonces la recomendación sería que en enero como cambia el periodo fiscal podamos iniciar con este nuevo sistema contable de EGTI Perfecto don Álvaro nada más los números el 2105-4400 acuérdense que estamos 24 horas al día los 7 días de la semana Perfecto don Álvaro Retana gerente general de EGTI para que lo tomemos en cuenta ya viene cambio de año hay que ordenarse hay que ser muy ordenado en nuestras cuentas y en nuestra contabilidad y ahora más que nunca ya que viene una nueva nuevo paradigma vamos a tener que llevar algunos profesionales liberales vamos a tener que llevar contabilidad eso mucha gente no lo hace y es importantísimo tomarlo en cuenta desde ahora y programarse para este fin don Álvaro Retana gerente general de EGTI muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos posiblemente el próximo martes ahora sí que nada más aclarar que el próximo martes tendríamos nuestra sección de EGTI la factura confiable ya que el lunes recordemos se traslada el feriado del primero de diciembre de este jueves primero de diciembre se traslada el feriado al próximo lunes así que la sección esta sección la tendríamos el próximo martes 6 de diciembre GTI presentó todo sobre factura electrónica y temas tributarios le esperamos para que haga sus consultas tome nota evite sanciones y tenga sus cuentas claras chau chau